sean todos y todas bienvenidos a otro programa de metal index y hoy vamos a estar analizando y hablando un poco sobre la nueva producción 7-2 blood and stone mi nombre es washington y bañes y junto a jesús carrillo vamos a estar acompañando a los ustedes para hablar un poco de esta banda que ha sido tan subestimada a nivel internacional una banda que sencillamente te puede dar dos tipos de sentimiento un tipo de sentimiento bastante cargado de energía y otro totalmente distinto muy suave acústico en 1994 hacen su debut en atlanta georgia leion willspoon morgan rose vincent holmes by green lowry y john connelly después tres años de su debut hacen hincapié en lo que sería su primera producción llamada 7-2 autotitulada temas como black en my ruin ya empiezan a sonar en radio e incluso en mtv my ruin fue un tema para la primera película de mortal kombat rápidamente dos años después empiezan a trabajar en el estudio y sacan un disco excepcional un disco que viene siendo uno de los pilares fundamentales del new metal con home alcanzan el estrellato mundial e incluso ya comparten tarimas con race again the machine metallica limbesky corn en lo que sería uno de los mejores conciertos jamás hecho en la industria del rock gustoc 1999 después de gozar su estrellato en el 2001 entran en el estudio de nuevo con uno de lo que sería las mejores producciones en donde se pueden marcar un 7-2 más maduro es lo que le da la base para el éxito que vienen ya desglosando durante todos estos últimos años con animosity podemos apreciar temas como price en angel son que fue un tema dedicado en aquella época para la muerte del vocalista de snod lean straight a partir de 2003 y 2009 yo sinceramente me aleje de la música de 7-2 estaba en otros horizontes musicales era muy adolescente estaba buscando cosas un poco más pesadas temas más heavy pero yo sé que esa etapa de 7-2 no fue muy bonita porque primero el guitarrista fundador Clint Lowry sale de la banda para unirse a un proyecto que tenía con su hermano la banda incluso se declaró en quiebra luego de que su disquera haya sido catalogada en bancarrota en esa época se puede apreciar álbumes como season, south side, double white, alpha, chapter 7, and cold day memory para todas aquellas nuevas personas que nos están viendo a través de nuestro canal de youtube metal index no olviden suscribirse darle a la campanita y también disfrutar de nuestras redes sociales en facebook twitter e instagram voy a hacer un paréntesis en south side porque me parece que es un disco bastante energético energético pero es un disco totalmente acústico fue un disco que fue grabado en atlanta georgia como parte de mostrarle a su público a su estado a su gente de cómo ellos podrían enfatizar un lado acústico que le gustara y fue un disco que de verdad me marcó y todavía me marca porque ese disco por lo menos yo lo tengo escuchar una vez al mes es un disco especial es un disco que tiene bastante pasión sobre todo en la voz de leyo que es de verdad de los mejores vocalistas que yo he escuchado en toda la industria musical entonces hablando de 2012 me consigo con una joya como black out the sun e incluso black out the sun fue el primer disco de seven dust al llegar en el número uno en la carterera billboard aquí la banda toma un rumbo distinto hasta 2020 aquí enmarcan su sonido porque digo que enmarcan su sonido porque aquí clean lowery empieza como a expresarse un poco más a través de los coros con leyo a pesar de que la voz de leyo es impresionantemente buena cuando tú haces la mezcla con clean es asombroso te puede sonar con bastante profundidad pero te puede sonar un poco más enigmático en el 2014 hacen un disco especial un disco totalmente acústico pero esta vez en el estudio time travelers en bonfires nace como un disco que tiene nuevos temas pero un disco que también tiene temas extraídos de otros discos anteriormente me gusta mucho un tema que se llama one life es un tema que yo lo encuentro como un tema cristiano porque además de darle gracias a dios es una canción que nos muestra lo bonito de la vida lo bonito de disfrutar el día a día el presente no importa lo que tú hayas encontrado en el pasado de lo que haya hecho en el pasado o lo que tú pienses que puede ser tu futuro ya después de 2015 sacan su disco kill the flow 2017 all i see this world en all i see this world yo digo que prácticamente seven windows encontró su sonido es un disco que te encuentra con sus trabajos anteriores pero es un disco aparte de lo maduro que estuvieron en animosity porque ellos dice aquí estamos regresamos y este es nuestro sonido y ahora en estos 2020 nos muestran blood and stone es un disco que lo disfruté de verdad yo todos los discos de se vendo los disfruto pero hay una cosa que no me cuadro que fue como un par de temas que yo diría que pudiera sacar del disco porque sinceramente se tornan como muy repetitivo pero eso sí se lo voy a dejar a Jesús Carrillo para que nos analice y nos explique un poco acerca de tal de cada tema la producción y el arte del disco dos cosas muy importantes que quiero retomar antes de hablarles de este disco blood and stone the seven dollars uno que no olvides suscribirte a nuestro canal darle click a la campanita para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que metal index te seguirá ofreciendo número 2 este disco fue hecho prácticamente como un tributo a twist cornell ya que la banda trata de englobar una temática en lo que es obviamente todo el álbum acerca de lo que son las situaciones personales que vivimos cuando nos enfrascamos a problemas emocionales muy fuertes o cuando estamos en momentos de decisiones muy conflictivas que hacen que digamos tengamos que tomar decisiones muy apresuradas por ejemplo elementos como la depresión por ejemplo rompimientos amorosos o quizás hasta llegar al borde del suicidio son algunas cosas que trata de abordar la banda conceptualmente en este álbum y que en lo musical también trata de tomar elementos positivos de tanto su discografía entera como de lo violento o lo pesado de lo adhesivo que fue su exitoso disco anterior all i see this world el último álbum de seven dots blood and stone fue lanzado nuevamente bajo el sello rice records sello que según la banda ha cumplido con las expectativas de proyección que ha anhelado alcanzar desde su firma a partir del álbum all i see this world de 2018 en cuanto al staff técnico y de diseño artístico encontramos que fue producido y mezclado por el afamado productor michael basket la ingeniería de sonido fue realizada por el multinominado y ganador de premios grammy brad blackwood y el arte del disco fue ejecutada por el bien reconocido diseñador gráfico y también cantante de la banda de metalcore cristiana demon hunter el señor ryan clark la primera canción del álbum es dying to live esta canción es prácticamente un patrón continuista de lo que venía realizando la banda desde su última producción 2018 all i see this world esta canción tiene también patrones que hacen también mostrar algo de alternatividad de variedad y que hace que de alguna manera te demuestre que el álbum tampoco va a ser algo parecido ni tampoco una copia de lo que habían realizado en el año 2018 la segunda canción del álbum es love esta canción aunque tú puedas leer la letra por una parte y escuchar la canción por otra piensas que el concepto es muy diferente a la música que ejecuta para nada más bien lo que trata de transmitir leyon a través de la ejecución de las voces y también obviamente el concepto que trata de emanar el significado de la letra es que de alguna manera quiere que tú rompas esa situación si te sientes de alguna forma identificado por ello es que a pesar de que tú piensas que el disco puede ser un tanto dramático en realidad lo que trata de demostrarte o decirte la banda es que quiere que tú te desligues de estas situaciones para que no tengas que vivir en momentos de angustia o de situaciones fuertes en lo personal la tercera canción del álbum es blood and stone esta canción tiene un mérito más que todo en lo que es la ejecución en la batería de morgan rose este señor que a pesar de todos los años que ya tiene tocando con la banda demuestra que es uno de los mejores bateristas que hay en el hard rock metal alternativo hay momentos en el que el tema puede volverse quizá repetitivo en algunas ciertas melodías pero sin duda lo que hay aquí es un 7 dots para rato la banda trata de demostrar que está rescatando elementos de discos anteriores por ejemplo a mí me hizo recordar muchísimo temas que escuchábamos por ejemplo en el disco nets y que allí tú puedes apreciar lo que es el 7 dots que nosotros ya habitualmente estábamos acostumbrados a escuchar el siguiente tema del álbum es feel like going on esta canción tiene una temática bastante interesante con respecto a lo que ya hemos estado hablando pero trata de tornarla a otra situación que es en el momento previo en el que estás por tomar una decisión o ejecutar un rompimiento no necesariamente en lo amoroso puede ser en lo laboral puede ser en lo familiar puede ser en la amistad etcétera tratando de más o menos visualizar desde un concepto digamos personal de vivencias personales de ciertas personas de ciertos casos como hay momentos en el que esas esos momentos pueden hacerte decidir a favor o en contra tuyo esta canción te dice que no se trata de tomar decisiones como tal buenas o malas se trata de tomar una decisión que te den el impulso de seguir adelante el siguiente tema del álbum es what you become este para mí es uno de mis temas favoritos del álbum porque te demuestra de que se ven nos tiene digamos esa habilidad de generar unos coros excepcionales y muy pegajosos si estás buscando en este disco elementos más pesados porque tú dices oye me gustó muchísimo lo que hizo la banda en el olicis war pero veo que no hay muchos temas donde estén estos elementos y estás con esa excitación de escuchar temas muy pesados entonces el tema kill me hay momentos donde escuchas unos grupos pesados no escucha unas guitarras que tanto clink como el mismo john ejecutan con muchísima fuerza con un sonido que pareciera que las van a romper las cuerdas y es precisamente que uno de los temas más fuertes que tiene este disco la siguiente canción del disco es la canción nothing left to see here anymore es quizá también una de esas canciones muy de esa parte balada romántica que tiene se ven los también porque la banda enfrasca digamos lo que es una temática que tiene que ver con el momento en el que caes tienes que obviamente levantarte tienes que seguir adelante y es una de las cosas que la banda también trata de digamos impulsar para que aquellas personas que de alguna manera se sienten identificadas con estas situaciones pueden de alguna manera separarse de ellas desesperación quizá es el tema menos complejo en lo que deja la composición pero te da a demostrar que no es tampoco una canción mala es una muy buena canción que es lo que a mí me gustó muchísimo de esta canción la manera en el que tanto clean como young realizan un riff o una melodía bastante bonita cuando ellos están haciendo los coros y haciendo que la voz de ley john tome una forma bastante interesante acompañado de esos tres elementos coros voz de ley john y el sonido de las guitarras es el tema más flojo del disco pero no es un tema que para nada te va a aburrir criminal es la canción que creo que tiene el sonido más hit del álbum porque es una de esas canciones que tiene una forma como 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 un sonido comercial que pareciera que puede pegar en cualquier emisora de radio de los ángeles buenos aires de caracas de abu dhabi bueno yo no sé si en abu dhabi hay emisoras de radio de rock pero si ustedes lo saben no lo deja en su comentario y que también tiene en lo conceptual un tema bastante interesante cuando por ejemplo se habla acerca de lo que son las situaciones personales respecto a tenerle fe a una persona a una cosa a un trabajo a un amigo que digamos te está decepcionando pero tú estás allí como con una esperanza de que la persona pueda cambiar pero cuando vas a tomar la decisión digamos de romper ese vínculo emocional que tienes con esa persona o esa cosa o esa situación laboral etcétera estás demostrando de que cuál es el problema que va a estar bien yo para poder estar bien para las demás personas no sé a game se war quizá es un tema también que tiene un poco de disminución creativa pero es lo que yo considero la marca de la banda explico siempre he pensado que cada banda tiene una forma y una composición muy específica y una manera de crear elementos que aunque tú creas una lista de 500 canciones de un género específico al escuchar ese tema te consigues y tú identificas por la manera en que suena el tema tú dices esa canción es de 7-2 tanto por el elemento de voces tanto por el elemento de los coros tanto por el elemento de las melodías tú das a entender de que es un tema muy genérico de la banda y que no es tampoco algo que te va a sorprender creo que no es tampoco para que uno tenga que decepcionarse no es no es tampoco algo que quiero transmitir de esa manera sino que es un tema que si es como más de lo mismo pero no te va a desagradar porque es un tema que es muy típico de la banda y si eres fan de 7-2 de seguro te va a gustar a long creo que es el tema no sé si el que más me guste creo que me peleo allí con aguas y ubicam pero este tema lo que tiene interesante es el dominio de los rangos vocales que puede ejercer leion widensburg este señor es un cantante de varíton no muy atípico porque la forma grave que él tiene y puede encajar con melodías altas es algo muy extraño en la manera de cantar de un vocalista de este estilo pero que a pesar de que es muy extraño es muy acertada la manera en que compone la banda de cualquier forma para que la voz de leion encaje perfectamente hay momentos por ejemplo donde hay unos pequeños patrones de guitarras acústicas donde leion baja el rango de manera abrupta y se adapta completamente a esa línea del sonido acústico que genera tanto clean como también john connelly y es algo que también me gusta muchísimo que haya también esa variedad de no solamente sonora musicalmente sino también en la vocalización y ya para finalizar el grupo de temas originales de la banda está el tema wish you well que para mí es un tema muy bonito porque no conceptual me gustó el mensaje que transmite el tema que es de que nosotros los seres humanos tenemos que ser muy agradecidos con todo lo que tenemos en la vida a veces es un gusto pensar de que porque estemos pasando por situaciones difíciles esas situaciones complicadas tenemos que acabar con nuestra vida tenemos que enfrascarnos en dolor en desesperanza de alguna manera la banda lo que trata de transmitirnos a través de este tema es de que no tenemos que ser digamos personas egoístas con nosotros y con las demás personas que también de alguna manera quieren mucho de nosotros por mucho que a veces tengamos problemas debemos buscar la manera de afrontarlos y es lo que trata la banda de transmitir con esta canción wish you well es una canción también que tiene matices musicales muy de los patrones que ya habíamos escuchado en discos anteriores como el chapter 7 o por ejemplo el nets que tenían esa manera de empatizar con musicalmente lo que eran melodías más baladas más románticas y que creo que es un preámbulo perfecto a lo que sería el tema final del álbum que es la canción del day i try to live que es este perfecto tributo que le rinde la banda a chris cornell hay algo muy interesante que deberíamos saber acerca de este tema del disco super no de sound garden en una entrevista concedida a la revista rolling stone en el año de 1995 chris cornell fue consultado acerca de esta canción the day i try to live lo cual dijo se trata de intentar dejar de ser cerrado y reclusivo ya que siempre he tenido un problema con eso se trata de tratar de ser normal y de sólo salir y estar alrededor de otras personas y pasar el rato tengo una tendencia a ser a veces bastante cerrado y de no ver a las personas por largos periodos de tiempo y no llamar a nadie incluso es en realidad en cierto modo una canción esperanzadora sobre todas las líneas una vez más alrededor podría hacerlo que básicamente dice trate hoy de entender y pertenecer y estar junto con otras personas y fracasé pero probablemente lo intentaré nuevamente mañana mucha gente malinterpretó esta canción como una canción de suicidio y no es así es tomar la palabra vivir demasiado literal lo que quizás confundió a muchas personas el día que trate de vivir significa más como el día en que en realidad trate de abrirme y experimentar todo lo que está sucediendo a mi alrededor en lugar de mandar todo a la mierda y esconderme en una cueva y ya para continuar vamos a ver esta excelente unboxing que nos trae washington preparada de este disco blood and stone blood and stone se ven en 2020 en una versión de jipac totalmente sellado aquí es como una pieza de plástico pegado en el plástico que reenvuelve la caja pegado si te ha gustado este vídeo dale a like y no olvides suscribirte a nuestro canal recuerda activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estaremos ofreciéndote en los próximos días muchísimas gracias será hasta la próxima